Puta merda que esta... Vaya merda, vaya merda... Maestro, ¿qué técnica es esa que acabáis de utilizar? Que va muy poderosa. Y eso no es técnica, eso es mala hostia. Somos como ratas, somos sociarrotas No nos despejamos de todas las ruinas de la sociedad Somos destructivas, odiamos a los cerdos, a las policías Ellos son la ley, nosotros es la anarquía Tenemos mala fecha, somos muy temidas Podemos contagiar, estamos muy rabiosas Somos nacionales para la humanidad Ellos quisieron hablar si no tienen futuro Si se abandonaron a un mundo de consumo Un cementerio y amigo Han escrito su destino ¡Suscríbete! 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 Y estamos todos los matos a la banda padrera Y es que me dasco a la gente humanidad Son las seis de historia, no mereces beber Y es que me dasco a la gente humanidad Adiós, sonas, estoy esperando al final Es que me dasco a la gente humanidad Recorre caminos llenos de espinas Sentir dolor y ver que no puedes parar Triste y cruel existencia La realidad nos azota Machacados seguimos día a día En medio de esta agonía En medio de esta agonía Recorre caminos llenos de espinas Sentir dolor y ver que no puedes parar Triste y cruel existencia Triste y cruel existencia No somos fascistas No somos comunistas No somos capitalistas No somos productivos De la basura no deberás beber Lo que queremos es destruir No somos democracias No somos autoritarios No somos religiosos No somos productivos De la basura no deberás beber Lo que queremos es destruir Odiamos a la sociedad No podemos no deberás beber No queremos es destruir No somos productivos ¡I am the boy! ¡I am the boy! Policía Obediencia ciega, disciplina policial La clase funcional, peones del capital No podemos soportar este estado ¡Policía! A los ricos no molestan, ellos los alimentan A los pobres no arrepientan, odio es lo que siempre han ¡Joder, estado policial! ¡Joder, joder, estado policial! ¡Joder, joder, estado policial! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder, joder! Tortura de Estado, tortura sin penal, va a ser creado humano, lo gasto no fiel Delismo de Estado, delismo de Estado, delismo de Estado, delismo de Estado Tortura de Estado, tortura sin penal, va a ser creado humano, lo gasto no fiel Delismo de Estado, delismo de Estado, delismo de Estado Yo quiero la anarquía, todo quien es el poder Teodio Político profesional Yo quiero cambio social, todo quien es que todo será igual Teodio Político profesional No me puedes engañar, porque te voy a asesinar Teodio Político profesional Se jodan esto, jodan lo otro, jodan los sistemas, se jodan todo Se jodan esto, se jodan lo otro, jodan los sistemas, se jodan todo Que se jodan todo Menos el poder Se jodan Se jodan esto, se jodan los sistemas, se jodan todo Se jodan esto, se jodan otro, jodan los sistemas, se jodan todo Que se jodan todo Me jodan todo Me jodan todo Me jodan todo Me jodan todo ¡Menos el fuego! 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 El planeta se está muriendo El planeta se va a acabar Si se muere te mueres tú Si se muere te va a cagar ¡Rota mala insinción! ¡Rota mala insinción! ¡Rota mala insinción!